¿Tú empezaste la empresa cuando la fundas? En 1988, Sistemas Dinámicos Internacionales. ¿Con la idea de...? Bueno, permíteme hacer una precisión. Realmente en 1988 fundó Grupo Consultor Internacional, que es nuestra firma de consultoría. Y a través de esta empresa nosotros brindamos el servicio a las empresas importadoras y exportadoras de que contaran con sus permisos oportunamente para poder realizar sus importaciones en un entorno de un mercado cerrado, donde todo estaba controlado y todo requería el permiso previo de la Secretaría. Entonces fuiste el primero en introducir la computadora. Exactamente. Y servicios de información por computadora. En 1989 fundamos Sistemas Dinámicos Internacionales. ¿Con la misión de qué? Bueno, Sistemas fue crear un sistema que permitiera consultar las tarifas de importación y exportación por computadoras y mantenerlas actualizadas lo más pronto posible. En ese entonces pues hacíamos las actualizaciones por disquete, enviábamos a través de las empresas de mensajería los discos. No había nada así en México. No había nada. No había telecomunicaciones, no había internet, no había nada. Yo te puedo decir que quizás seamos la primera empresa en México que vendió servicios de información por medios de sistemas de cómputo. ¿Quién te requería la información? Mira, fundamentalmente nos la requerían los agentes aduanales en ese entonces. Y pues todo esto de la informática en ese entonces era bastante caro. Entonces, quienes fueron nuestros principales clientes fueron los grandes corporativos. Por decirte algo, fue Ford Motor Company, Nestlé, Grupo Alfa, Vitro, de los que recuerdo, ¿no? La Embajada de los Estados Unidos, en fin. ¿Y cómo te metes a crear unos… hoy tienes productos de software. Son softwares altamente especializados en comercio exterior, sí. ¿Cómo nace la idea de meterte en el esquema de hacer software? Fue una cosa coyuntural, porque precisamente como yo era apoderado general de Apple de México, tenía bajo mi cargo la responsabilidad de las relaciones gubernamentales. Y le reportaba a Abelardo Tous. Íbamos a traer Macintosh a México en ese entonces. Y había tenido éxito en los Estados Unidos desarrollar software especializado en Macintosh. Entonces, esto surge para… Se me ocurrió meter las tarifas de importación por computadora que fueran a operar en Macintosh en un momento dado. Desafortunadamente, como Apple se retira de México y ya no continuó el proyecto, y a través ya de nuestra empresa, Grupo Consultor Internacional, lo desarrollamos en DOS y fundamos posteriormente sistemas dinámicos internacionales. Para dar servicio a cualquier importador o exportador. Que requiera de información legislativa. Ahora, ¿esos son software líderes en el mercado nacional? Así es. ¿En dónde radica su fuerza? Mira, yo diría que la fuerza de nuestros sistemas están en varios puntos. El primero, el que los servicios de información son servicios de información legislativa. Son servicios de muy alta responsabilidad. Y la primera fortaleza que tienen nuestros sistemas es que son sistemas altamente confiables en el manejo y procesamiento de la información legislativa que manejan. Segundo, la oportunidad con la que nosotros estamos enviando permanentemente las actualizaciones a nuestros usuarios. La tercera es que contamos aproximadamente a nivel nacional e internacional con cerca de 25 mil usuarios, los cuales son especialistas en todas las áreas de la legislación aduanera y del Comercio Exterior de México y son nuestros grandes usuarios y a su vez nuestros grandes auditores. Oye, pero ¿esos sistemas de software son aplicables y son útiles para las pymes? Fíjate que lo que comentábamos en la última reunión que estuvimos platicando, yo estoy seguro de que las pymes, si las queremos incorporar al Comercio Exterior de México, tenemos que educarlas. Sí, por supuesto. Tenemos que enseñarles a hacer Comercio Exterior. Hoy en día, a través de los sistemas de cómputo que nosotros hemos desarrollado, pues estamos posicionados entre medianas y grandes empresas. Realmente las pymes como que están integradas en los procesos, a veces las siento un poco medio perdidas, temerosas de entrar al Comercio Exterior. ¿Y si no cualquiera va al Comercio Exterior? No. ¿En grandes ligas? Pues sí y no. O sea, yo te diría que sí, porque sí tienes que tener conocimientos, por eso hablo de la educación. Y por otro lado, también tenemos que darnos cuenta que todos los, inclusive los grandes países como Estados Unidos, cuentan con una estructura de apoyo a las pymes muy fuertes. Creo que México es de los menos favorecidos. Tienes el Small Business Administration en los Estados Unidos, y tienes también el apoyo a la pyme en Italia y en otros países. Entonces, yo siento que hay algunos programas ya más estructurados, como lo que tiene el Instituto del Emprendedor, que está a la cabeza, Enrique Jacob, donde ya se está pensando más en capacitar, en ayudar a los pequeños empresarios, a los jóvenes emprendedores a que no le tengan miedo a esta área, pero sí necesitan estudiar y sí necesitan prepararse. Y yo creo que una gran fuente de futuros emprendedores de pymes está en las universidades, donde realmente, y el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior, que yo fundé en 1998, nos hemos abocado a apoyar muchísimo a universidades. De hecho, nuestra propia empresa tiene un programa muy extenso de apoyo a las universidades. Por darte un ejemplo, nuestros sistemas, el día en línea se utiliza… ¿Y a qué se dedica el día en línea? El día en línea es la misma información legislativa de la base de datos, ya que es una solución de escritorio, pero esta es consulta por internet. Es con la nomenclatura en inglés y en español, y es un desarrollo muy particular para apoyar a los ejecutivos que tienen que hacer negociaciones comerciales internacionales. ¿Y este día, ¿se lo das a las universidades? A las universidades. Por darte un ejemplo, al Tecnológico Monterrey, tenemos muchos años, desde creo que 1989, que lo hemos venido apoyando y estamos prácticamente en todos los campos, en la Universidad Panamericana, y en la Universidad del Mayab, algunas universidades hasta pequeñas, ¿no? Ese es el primer software. Sí. Después también tienes otro, ¿no? Bueno, uno que estamos precisamente liberando en esta semana, que se llama el COA, es el control de operaciones aduaneras. Es un sistema, es un software que permite la supervisión, verificación, y compulsa y auditoría de las operaciones desde las instrucciones de compra de la empresa pasando por todos los pedimentos antes, durante y después del despacho aduanero y la integración del expediente digital que ahora está solicitando a las autoridades aduaneras que los importadores y exportadores... ¿Cuánto tiempo tardaste en desarrollar esto? Ese desarrollo... ¿El COA? El COA, aproximadamente unos dos años. ¿Y el día? Bueno, día... Una vez que lanzas un producto de estos... Ya han de nunca acabar. Sí. La base de datos ya estamos liberando en esta semana también la versión 8.0 del día. O sea, el día tiene 26 años en el mercado. Es un producto muy reconocido en el medio. Y la versión 8.0 quiere decir que ocho veces hemos cambiado y actualizado todo el sistema de cómputo. ¿Tú qué futuro le ves a las pymes en la exportación? Yo veo que va a haber pymes muy especializadas. Por ejemplo, en la industria automotriz, la industria aeroespacial, todo lo que se está desarrollando en la zona de Querétaro, yo creo que por ahí se van a empezar a integrar a las cadenas productivas que están orientadas por la industria automotriz a la exportación o la industria aeroespacial, etcétera, que son grandes usuarios de tecnologías. Por eso yo decía que las fuentes de... donde van a emanar estas pymes especializadas deben de venir de las universidades. ¿Dónde pueden comunicarse contigo? Mira, los teléfonos de nuestra empresa es el 52 50 48 14. ¿Correo? El correo es SDI 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 .com.mx Esa es nuestra página web. Allí pueden entrar y consultar toda la información respecto de lo que acabamos de hablar y pues estamos a sus órdenes. Déjame, vamos a hacer, suspendemos en esta primera parte de la charla que sostenemos con Ricardo Rosa Serrera para preguntar ya prospectivas de cómo ve que las pymes pueden aprovechar las oportunidades que se abren en el mercado internacional, porque ahora estamos recibiendo muchos productos por ejemplo de pymes chinas y no estamos teniendo esa misma vigor ¿no? No estamos aprovechando. Lo podemos platicar, pero yo veo ahí por ejemplo la integración de estrategias muy corporativas y cuando hablo muy corporativas es corporativas desde el punto de vista desde el gobierno con su iniciativa privada y cómo apoyan la promoción y comercialización de sus productos. ¿No ves esa misma? Pues yo creo que deberíamos de analizar y estudiar bien ese modelo que ha sido exitoso, y que yo no veo por qué no podremos establecerlo en México cuando tenemos de socio el mercado más importante del mundo. Te cito rápidamente que un muy alto ejecutivo de una agrupación de maquiladores mexicanos en la frontera en ese entonces de la frontera norte atendió a un chino de quinto pelo burocrático durante prácticamente seis, ocho meses en México y este ejecutivo fue barriendo toda la zona fronteriza hablando con autoridades, con empresas, con importadores, con exportadores, con agentes aduanales, con todo mundo, con trabajadores, con sindicatos y después de seis, ocho meses de estar en México se fue a China y después lo que hicieron fue expuso ante un grupo de especialistas en muy diversas áreas desde la económica, social, etcétera, etcétera, les explicó el modelo maquilador mexicano, entonces hablan de los 70, de los 70, y después se rompe, digamos, después de tres semanas está recibiendo detalles, se rompe ese grupo multidisciplinario y cada quien se va a trabajar, seis, ocho meses después se reúnen otra vez los especialistas en diversas áreas en China y conforman lo que sería el gran éxito de la economía china, su gran impulso, su gran programa de maquila que dominó el mundo y que sigue finalmente siendo el éxito más rotundo de la economía global china como la fábrica del mundo. En alguna ocasión, déjame acabar de darte el chisme completo y el público por añadidura, que estando en una visita del presidente Vicente Fox a China antes de que se dé un evento oficial nocturno, ya ves que son las cenas famosas, este alto ejecutivo de la asociación o de la agrupación de maquiladoras mexicanas le comenta a Derbez, Luis Ernesto Derbez, como no, sí, con no, secretario de economía en ese entonces, esta anécdota que te acabo de decir, Derbez incorpora al presidente de la república a la plática y le dice, y disculpe usted que utilice esas palabras pero fueron textuales, le dice, oye Vicente, mire este güey dice que los pinches chinos nos copiaron el modelo maquinador mexicano, llega el dirigente chino y el presidente Vicente Fox dice, oiga, es cierto que ustedes nos posibilitaron el maquilastema y el señor, el primer, la primera autoridad china dice, sí, efectivamente estaba fulanito de tal que estuvo entre seis y ocho meses estudiando a detalle su sistema maquilador mexicano y lo que hicimos fue conocerlo, conocerlo, a la perfección para que nuestros especialistas lo mejoraran y de ahí la fuerza exportadora china, o sea, ese producto modelo de maquila exportador se lo debe China a México de alguna manera. Me estás hablando de esto durante la cumbre de Monterrey en el 2001, estamos hablando ya hace algunos años, yo en ese entonces formé parte de la comitiva de Luis Ernesto Derbez, me invitó a ser parte de su de su comitiva, fue un arruinón muy interesante donde aprendimos muchas cosas, yo en lo particular aprendí mucho de las negociaciones comerciales internacionales a muy alto nivel y me merecen las autoridades de ese entonces todo mi respeto desde entonces, yo soy un apasionado de México y su comercio exterior y yo sí te quiero decir que todo en este mundo es perfectible y que las cosas que en algún momento fueron lo mejor ahora han sido superadas por otros, pero también siempre es importante pues tomar lo bueno de otros lados, ¿no? nadie va a descubrir el león negro yo he estado en algunas reuniones cuando estuvo ahora el presidente de China que vino a hacer la visita al presidente Peña Nieto estuve porque también formó parte del consejo con Valentín Díaz Morodo en el COMSE y entonces pues uno ve cómo viene acompañado su iniciativa privada de empresarios de muy alto nivel etcétera que vienen a ver cómo van a hacer negocio con México y yo creo que también nosotros tenemos que tomar esos modelos estudiarlos y ver cómo también podemos venderles más porque las cifras de la balanza comercial de nuestro país pues dejan muy claro que ha estado a favor de China pero creo que con las reformas estructurales y que se empiecen a echar a andar primero Dios espero que estemos en mejores condiciones de competitividad